En Cómplices de Famosos, tenemos un invitado muy especial y se trata del director de cine, el señor Luis Carvajal, que nos va a comentar sobre la película Santo Domingueña, Rosario. Además, continuamos con el reality Cómplices del Baile que tanto les gusta, para que ustedes puedan ver ese ritmo que tanto les gusta. Esto y mucho más, porque somos... ¡Cómplices de Famosos! Cómplices de Famosos, hoy, 14 horas, solo por Majestad Televisión. ¡Cómplices de Famosos!